3, 2, listo Queridos amigos aquí estamos en Nicacio Quintero Aquí estamos con los hermanos Morales Claro que si Saludos para el Misterio y la Soyatita Compañeros de La Guiña Claro que si, les vamos a llegar un bonito saludo Ahí al Misterio Norteño, claro que si Y a toda la gente de Bairaguato Y puntos intermedios Claro que Un abrazo Un abrazo amigo Un abrazo amigo Sánchez Sí Sánchez, vámonos Vámonos por ende A petición de mi corazón Vengo a cantarte esta canción A tu ventana La verdad no sé mi corazón Tampoco sé si sea la razón Ya te extrañaba Hoy me lo pide mi corazón Por eso creo que tengo razón Justificada Voy a hacer lo que tengas que hacer Para tenerte linda mujer Cada mañana Voy a hacer lo que tengas que hacer Para tenerte linda mujer Cada mañana Hermano Morales Dile a tu padre y a tus hermanos Pero que te trae el carabundo Lo que entiendo de ti no es el marco No tengo duda No tengo duda De todas las peneras se caen del lado Cuando la temporada ha llegado Ya está madura Hoy me lo pide mi corazón Por eso creo que tengo razón Justificada Voy a hacer lo que tenga que hacer Para tenerte linda mujer cada mañana Voy a hacer lo que tenga que hacer Para tenerte linda mujer cada mañana ¡El alma viste! ¡Salud!